¿Quién prueba tus labios y tus besos? ¿Con quién pasará tu noche? ¿Por qué yo durmo abrazando a aquella fotografía? Desde que nos tiramos juntos el primer día Digo, hay que empruebar tus labios y tus besos ¿Con quién pasará tu noche? Baby, para mí tú siempre vas a ser mía Convertiste en parte de mi biografía La fría La fría Let's go Let's go Hola, baby, habio bien Sé que hiciste tu vida, pero mándame tu opinión Ando en la yewagon, dando vueltas en la ciudad Y todo me acuerdo a ti, me mata la curiosidad Dime que emprueba tus labios y tus besos ¿Con quién pasará tu noche? ¿Por qué yo durmo abrazando a aquella fotografía? 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 ¿Por qué?" Yo cantando ampliamente ya a aquella fotografía, ¿Por qué? Tener la fama, pero si no te tengo Nada de eso vale ni lo que estoy consumiendo Dese alcohol corre por mis penas Mentiras o no se olvidan penas Baby, no sé ni cómo darle delete Mientras más consumo, más la tengo en repeat Dime quién prueba tus labios y tus besos Con quién pasará tu noche Porque yo durmo abrazando a aquella fotografía En que nos tiramos juntos el primer día Dime quién prueba tus labios y tus besos Con quién pasará tu noche Baby, para mí tú siempre vas a servir Convertirte en parte de mi biografía ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!